Bueno, platanitos, antes de comenzar con este nuevo video, me gustaría que dejarais un super likecito en este video porque ayer YouTube fue bastante, bastante mal, ¿vale? Este video en cuestión lo iba a subir ayer, de hecho lo subí, pero nunca se llegó a publicar, con lo cual lo tuve que borrar, ¿vale? Así que me gustaría que dejarais un likecito para apoyar este video, ¿vale? Porque es que la verdad que he tenido que volver a editarlo, lo he cambiado, ¿vale? Si ya habíais visto dicho video cuando no se publicó, pues ahora es totalmente diferente, le he añadido un par de cosas y mola un huevo. Así que bueno, la verdad es que lo siento mucho porque ayer no pude subir nada ya que YouTube fue mal, ¿vale? El video estaba listo, pero no subió como que estaba público, así que por ahí, pues, os pido que le deis un poco de apoyo pues para compensar que ayer, pues, fue todo bastante, bastante mal. Igualmente, os va a molar muchísimo el video porque son las risas, ¿vale? Es un video con mano super chachi, así que bueno, nos vemos dentro y disfrutar del video. Hasta atrás, chao, chao. ¡Hola, platanitos! ¿Qué tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft, estamos con un video de Dead Run y en el día de hoy vuelvo a esta preciosa modalidad. Y no me encuentro solo, sino que en el día de hoy nos encontramos aquí con el señor que pone las trampas. ¿Quién va a ser más? Es que es ti que está por ahí, no te veo, pero tengo miedo. ¿Estás tú aquí, no? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, 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 pero yo quiero ganar este minijuego, Manu, tú me vas a dejar, ¿no? ¿A que sí? Sí, 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 ajá. Perdona, ¿quién dice? Ah, ¿quién es Masi? No, me parece que no vas a pasar de la primera línea de bloques. Bueno, estamos aquí en un nuevo minijuego llamado The Rambal, y lo subimos hace más o menos un año, y esto consiste en que tenemos un montón de pruebas, ¿vale? Con trampas, y nosotros tenemos que intentar llegar al final de la carrera, mientras que hay personas que van a intentar activar las trampas, entre las cuales, pues, se encuentra el señor Manuel. Venga, comenzamos, empieza ya la carrera, ¡lo, lo, lo, lo! ¡No! ¡Qué viejo compañero! Vale, qué forma de empezar la carrera. Lo bueno es que una vez que está activada la trampa, tiene que esperar como unos 10 segundos así para que se vuelva a activar, con lo cual podemos ir avanzando poco a poco. Vale, estoy en la segunda línea. Yo me estoy esperando a que pases tú, ¡parate, golearte! ¡No! ¿En serio has saltado? ¡Cago en tu pack! Yo me voy para la siguiente. Vale, cuando pasamos aquí por lo que sería el portal, pasamos, ¡corre! ¡No, no se reinicie! ¡Adiós, primo! ¡Vale, vale, corre, corre Masi, corre! ¡No! Mami, cada vez que pasamos por el portal, por eso decirlo, hacemos un checkpoint y ganamos más vidas, con lo cual hay que intentar pasar por los portales, porque si no nos vamos a quedar sin cosas. No, hay que bajar. ¡No, no, 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 no! Yo estoy bajando. ¡No, no, no! ¡Ahí está Manu! ¡Corre! ¡Adiós Masi! Vale, perfecto, estoy vivo, estoy vivo. ¡Corre, corre, primo! ¡Sube, salta! ¡No, no, no! Estoy nervioso, estoy nervioso, tío. ¡Muere! ¡Perfecto! ¡Ale! ¿Te he matado? ¡No, no, no, no! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Adiós, Parkelaide! ¡Qué hijo de fruta, tío! Estoy pasando de todo el mundo, eso lo voy a por ti, que lo sepa de claro. ¡Adiós, nigga! ¡No! Esta vez no, esta vez no, compañero. ¡Ahora, ahora, ahora! Aquí tengo que seguir el rastro, que si no me caigo. ¡Venny! 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 ¡Tengo miedo, tío! ¿Esta que hace boom? ¡BOOM! ¡No! ¡No era yo! ¡No era yo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No sé qué es esto! ¡Adiós, adiós, nigga! ¡Estoy vivo! ¡WTF! ¡No sé por qué estoy vivo! ¡Me he matado! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Woooh! ¡No! ¡Estoy vivo, estoy vivo! ¡Ahora sí! ¡Adiós, nigga! ¡Pero no te consigo matar! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Noooo! ¡Ya tocaba, coño! ¡Maldito truco, tío! ¡Madre mía, tío! ¡He hecho la del supersalte! ¡Ven aquí, nigga! ¡Ven aquí, nigga! ¡Adiós, nigga! ¡Noooo! ¡Qué hijo de fruta! ¿Qué pasa, Maxi? ¡Te me estás muriendo, nigga! ¡Ya llegó! Esto es el final, ¿no? O sea, no me moriré más veces, ¿no? ¿O sí? ¡Pero, pero, ¿dónde estás? ¡Massi, mira! ¡Mira, mira lo que tienes al lado! ¡Suprise, motherfucker! ¡No tuyo, mira! ¡Noooo! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Has visto lo que tenías ahí a tu lado, ¿no, Maxi? No, 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 no lo llegué a ver, compañero, ¿eh? No, no, no. Deberías de haberlo visto, ¿eh? Era precioso. ¡Ahora, llevo yo al final, creo, o no! Todos ahí quietos y no saben que lo único que quiero te colear es a ti. ¡Woooh! 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 ¿En serio? ¿Cómo has hecho eso? ¡Vamos, Joel! ¡Vamos! 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 ¡Adiós, Manu! ¡No, no! ¡Muere! ¡Muere! ¡Madre mía, tío! ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado mi super checkpoint? ¿O no está mal? Sí, sí, me ha gustado, pero de ahí no pasas más, ¿eh? ¡Adiós, Maxi! ¡Woooh! 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 ¡Adiós, Marguela! ¡Primero hace todo un prolo de este juego y se cae solo, tío! ¡Woooh! ¡Eh! ¡Está acabado! ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡Al menos te hundió la vida! ¡No has quedado en el podio! ¡Tú hundió la vida! ¡Madre mía, poquín troll, tío! ¡Manu uno, más y cero! Manu, yo creo que ahora Sí, sí, no Ahora vas a sufrir tú, ¿eh? Me parece a mí que el karma no me quiere El karma no me quiere La verdad es que el karma no te quiere Yo estoy preparado ya para que cuando te vea salir por ahí Te voy a trolear Yo te dejé pasar la primera Oye, que, bueno, compañero, usted no está la FK, ¿no? ¡Eh! ¡Adiós, Manu! Ya me la comí Ahora hay que pasar rápido Oh, más, sí, está bien, está bien, yo no te he visto te colearme ni una vez, ¿eh? ¿No? ¿No? ¡No! ¡No, qué hago! ¡Jajajajaja! ¿A dónde te has ido? ¿A dónde te has ido, colgado? Que pensé que era por ahí, tío No, ya, tú pensas muchas cosas Venga, a todos lados, pringado ¿Dónde estás, tío? No te veo No te veo, Manu No, no te veo No estoy, me he quedado atrás, nigga Vuelve a la punta, te quedas, a la punta ¡No! Joder, joder Vale, estoy llegando, estoy llegando Y el nigga no me está molestando ¿Qué? ¿Pero por qué he vuelto? Porque te he quitado las telarañas, ahora la trampa ¿Qué cabrón, tío? ¿Pero por qué? Bueno, yo creo que ya nos hemos troleado bastante ¿No, Manu? Yo creo que ahora nos toca competir ¿Quién va a ganar esta carrera? ¿Tú o yo? Espera, espera, espera ¿Quién está delante? ¡Ups! No, 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 yo estoy delante Mira, mira, mira Te gano, te gano No, 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 compañero Mira, mira, mira Mira, escúchame, escúchame ¡Ah! Estoy delante tuya ¡Ah! Voy a ganarte, voy a ganarte Bueno, si me doy la vuelta estoy yo delante Si me doy la vuelta estoy yo delante En el mundo al revés está delante, ¿no? Vale, este mapa no lo he jugado nunca, ¿eh? O sea Yo tampoco, ¿eh? Cuidado, cuidado Venga, Manu, venga Que llegas tú primero Vamos, Manu, venga No, 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 llega tú Venga, venga, venga Vamos ¡No! Venga, adiós, ¿eh? Venga, hasta luego ¿No te lo has comido, tú? No, no, yo me he frenado Digo, espero a que active la trampa Y luego paso yo ¡Qué crack, tío! Vale, perfecto Ahí está, pasamos Yo voy con la gente Venga, Manu Esta vez te voy a ganar No, no, es que antes me has troleado demasiado, tío Escúchame, estoy justo en tu culito Mira, hasta luego ¡Lol! ¿Qué dices, tío? ¡Qué chetao! ¡Lol! Ahí te he visto, ahí te he visto Cuidado ¡Lol! Es que si pisas al agua te mueres, ¿eh? ¡Lol! Claro, claro Es que ha sido eso Que me he caído al agua Eso si eres Johnny me lavo lo entiendo Pero si eres una persona normal, tío Y su hermano Johnny lo intento, tío ¡No! ¡No! Me he muerto Adiós, niga Me he muerto Estoy en el agua Cuidado, compañero ¡Ay! ¿Y eso qué hace? La gente se sigue tirando La verdad es que hemos perdido un montón de tiempo Y ese hombre Todo el mundo utilizando el checkpoint ese, ¿sabes? ¡Lol! Vale, cuidado Los rojos desaparecen, ¿eh? Pero creo que no tenemos a ningún... ¡Oh! ¡Adiós! ¡No! ¡Todo tío! ¡Lol! Vale, vale Este se acaba de morir Venga, hasta luego, compañero ¡Viste eso, niga! Vale, sí Te he visto ¡Lol! ¡Lol! Me he muerto justo en el checkpoint No Así me ha pillado el checkpoint Me he muerto justo, Manu Mientras pasaba por un... Por un portal de estos, ¿sabes? Sí, sí O sea, yo digo ¿Había una trampa dentro del portal o qué? Justo antes del checkpoint Vale, perfecto Lo paso Venga, a la siguiente zona Ya ha acabado una persona Ahora tengo que intentar llegar yo al final Pero no sé Si este es el final o no Vamos, niga, lo conseguirás Conseguirás estar en el podio Vamos, vamos Vamos Let it go Confío en ti, niga Confío en ti ¡Vamos! ¡Ah, no! Pensaba que era el final Y no era el final Me ha adelantado ese hombre Menudo fail Menudo fail Menudo fail Corre más así Corre más así Corre más así Vale, la han trolleado La han trolleado La han trolleado Mira, llego de helado Porque tengo su aj Ahí está Y ha acabado tercero Hombre, compañero ¿Qué pasó? Me dijeron que eres un tramposillo Que me ganaste ahí De una manera un poco, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Qué trampa? Pues yo jugué normal Calladito Que sepas, ¿eh? Que te voy a joder la vida A ver A ver que me quede con tu cara Sundellot y fa... Ah, vale A ver, a ver Ok, vale Me quedo con tu cara No, tío Pero por favor Que ya fuiste este tramposo Ahora no Ahora no Que me he quedado Eh Me he quedado con tu cara Te vas a enterar Tengo miedo Voy a intentar llegar al final Porque este hombre Me va a trolear de nuevo O sea Vas a llegar Vas a llegar Mi jovario Reconoce que te gané, Manu What the fuck Vale, vale What the fuck Todo el mundo se ha adelantado Y en plan a los hardcore Antes me ganaste Pero ya esto no pasa, compañero Vale, perfecto, perfecto Vamos Venga, adiós Ahí está Vámonos Venga, adiós, Manu Bueno, ahora no tiene Se salta hasta dentro de un minuto O sea que eso Es bien Vale No, pero tengo el de izquierda y derecha, tío No pasa nada Aquí te veo No, tío Vale, adiós, compañero Vale, corre, corre, primo Ese está activado Ese está activado Este también Vale, este la activo mi compañero La siguiente la activo yo Vale, vale Llego, llego al final Llego al final Llego al final Vale, perfecto Toma Esto es vivo Venga, vámonos Vámonos No, no, no ¿En serio? ¿Cómo voy a tener tanta maldita suerte, tío? No lo sé Vale, vale, vale Corre Ya no tengo más movimientos raros, eh, Manu Pero si están todas las campas activadas por mi compañero No las puedo activar yo Vale, vale, vale Venga, vámonos, vámonos Corre, primo Vamos, compi Vamos, compi Confi Oh, lol Ese ha volado súper rápido, tío Bueno, me he frenado un poquito Vale, llego a la siguiente Creo que voy de los primeros, eh Eh Se acabó tu suerte Eh Toma Llegué por medio bloque En serio No sabéis que hay cristales que desaparecían Vale, eh Cuidado Ahí está Toma, chaval Ahí está Cómete la trampa Venga, siguiente Vamos a ver, con cuidado Se acabó tu suerte Oh ¿Pero qué? ¿Pero qué? No 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 Me he vuelto al principio atrás No sé cómo he muerto Creo que he pisado agua No sé He vuelto para atrás No, tío Iba súper bien, eh No sé Bien Ah, he pisado esta agua No puedo pisar esta agua Vale, vale, vale Perfecto Ah No lo puedo activar Están tantas en amarillo No, qué suerte Tantas en amarillo, compañero What What the fuck What the fuck What the fuck Ah, vale Que me está para contra un muro, ¿no? Claro Ah, vale, vale Claro, yo diciendo Tío, pero si es que He usado el para atrás ¿Por qué no me he movido? Claro, por el fucking muro, tío Hola, Nigi Adiós No Corre, 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 corre Toma Toma Y toma 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 Corre, 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 corre Corre, corre, corre No Pero no ha carado Pero no ha carado Maldito tron Tío, qué mal lo ha pasado, tío Madre mía Así que bueno, platinitos De verdad Esperamos que te enchimos Este vídeo jugando aquí La carrera tron Con el señor Manuel Si queréis más vídeos como este Pues si vamos a 5.000 requisitos Lo traeré Con frecuencia por el canal Muchísimas gracias, Manu Por haberse pasado por este vídeo Muchísimas gracias, guapo Dejad un likecito Y nos vemos en el siguiente Hasta otro ladritos Adiós Chao